Se que estás buscándome en otra piel Que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde, que la vida es un tren Que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad me enfrentaría a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te digo que hoy te da otra Si te daño solo así, no es culpa mía Te quiero y me muero de mal Si estoy loca, si es mi castigo verme aquí sola Trae la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te daño solo así, no es culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Trae la inmensidad de las olas Si yo desciendo tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel No, no, no Y yo te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Si estoy loca